Cómo lograr un partido más fortalecido y comprometido desde la base fue argumento de Yanay Sikapó Nápoles, miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en Granma, al iniciar la jornada de preparación de cuadros profesionales de la organización como parte del cumplimiento de lo acordado en el VIII Congreso del PCC. La agenda de capacitación incluye tendencias del funcionamiento del partido, política de cuadro, atención al sector religioso y la estructura del poder popular, tratamiento a las redes sociales y el enfrentamiento a la subversión, así como el proceso de elecciones generales. La primera secretaria aseguró que si bien la provincia crece en militantes y núcleos, el reto está en la atención desde la base, en un año marcado por significativos acontecimientos, entre ellos la segunda conferencia del partido. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana